¿Qué es la forma de asegurar que algo que funciona, que sirve, que se ve viable, tenga permanencia es convirtiéndolo en ley? Entonces, nos ayudaría mucho que pudieran acompañarnos en un diálogo con las autoridades en Centroamérica, en Latinoamérica en general, en el Caribe y por supuesto en Estados Unidos, para que desde el ámbito legislativo pudiéramos pensar en la manera de hacer más concreto, más firme lo que hemos estado trabajando. Creo que tenemos que lograr un mayor volumen de recursos para ello en el ámbito de cooperación y desde luego sin sustituir la política migratoria que sea pertinente, siempre y cuando sea respetuosa de los derechos humanos. Le haremos una propuesta para que hagamos un encuentro de ciudades sobre los temas cruciales de las ciudades, seguridad, agua, etcétera, con las ciudades de América Latina más relevantes.